¿Tú, cuita, tú, cuita, chispame, si en la cancha, por favor? Venga, yo tengo una cosa que le gustan ida con el padre de Guásipi. Ciertamente. Yo tengo una cosa que le gustan, y yo tengo una cosa que me gustan. Yo tengo una cosa que le gustan, y yo tengo una cosa que le gustan. De pronto, digo, yo tengo una cosa que le gustan. La nueva creación de Concebos, la nueva creación de la ciudad de Colombia y la segunda creación de Concebos. Seguimos con la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara de la Cámara. Música Aquí, puro yaguar loco Se salsa ¿Qué salsa? ¿Salsa de qué es? Es de mané con cebolla ¿Y aquí no me sirven? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué hicieron en la boda? Aquí, aquí en esta boda es Yaguar loco ¿Yaguar loco? ¿Cuántas? ¿Tres ollas? Tres ollas ¿Yaguar loco? ¿Para cuántas? Para los días Para mil, para mil ya ¿Para mil? Sí, ya que llegamos Claro, claro, está bien, está bien Yaguar loco, ¿y el segundo qué tenemos? Segundo, papas, mote, pollo, hornado O sea, total, a ver Papas, mote, hornado Pollo O sea, dos carnes ahí ¿Cuántos chanchos mataron? Tres ¿Tres chanchos? Pero grandes, grandes Grandes, grandes ¿Y pollo cuántos? Trescientos ¿Trescientos pollos? Sí ¿Mitado, mitad o cuánto van a dar? Cuarto, cuarto Cuarto, cuarto Sí ¿Pero te espelto va a estar bueno entonces? Claro, chichita, último ¡Ah, ya, chicha! Saludos, ¿cómo están mi gente? En este momento estamos aquí Ya hemos llegado al barrio Chimbacalle Entonces estamos aquí en la casa del padrino En este momento estamos apreciando aquí en la parte de la cocina Que han preparado la boda Que han preparado la boda Entonces nos cuentan que tenemos Dice El Yawarlocro Yawarlocro Y también Lo que tenemos Dice También papas con mote Hornado Y pollo Entonces Esto va a estar bueno Así es que Acompañen En este momento Están llegando Diferentes familias Así como ustedes Podrán apreciar Muchas gracias Mamá novia Mamá patinta Te ayudaron Muchas gracias Que conchipaba madrina Y yo chiquita caraco Paisate servicio Muchas gracias Muchas gracias Sonido Voces para mis Que te vayan Claro que sí Ahora sí Muchas gracias Y el gran chiquita Padrino mamá madrina Te vas a pedir Estupendente Con un poquito Te salió Una gran campaña Mujerística Nassú Alicón Y por cierto Tomás Vaya Equipa Guarnicita Hermana Reacciona Nassú Hermana Reacciona Pagui Pagui Muchas gracias Gracias Yawicharichik Puerto Tatasi También Que no Erpi Juan Vargas También Que no Erpi Gloria a Dios Eso Pagui Pagui Fabi Ortega Desde Continente Europeo A los Tientos A los Años De Conti Nassú 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 Esposos Rimarishka Gracias Gracias Acompañar Con Los Que Estábamos Allá En Iglesia También Y Nada Pues Aquí Pasar De Lo Mejor Que Es El Momento De También Alabar Al Señor Todopoderoso Que Rey De Reyes Y Señor De Señores Amén Amén Nada Pues Entonces Muchas Gracias Aplausos Fuerte Para Flamantísimo Esposo Muchas Gracias Y También Mamma Anita O Flamantísima Esposa Claro Que Si Gloria A Dios Más Nacuna Rixin Chipaita Más Nacuna Nipi Rixin Acerida Mamma Novia Naciu Que Quien Para El Tiempo Buenas Tardes Muy Buenas Tardes Hermanos Reciben Un cordial Atento Saludo En Nombre De Nuestro Señor Jesucristo Gracias Hermanos Les Agradezco Por Su Presencia Y Tener Su No Habilidad Nos Honran Con Espero Y Aspiro Que Sigan Acompañándonos Hasta Tantas Horas De Noche Y Que El Señor Todopoderoso Me Los Bendiga A Todos Gracias Muchas Muchas Gracias Que Dios Bendiga Pastor Resurrección Ayemikanga Nya Callalinga Para Costumbre También Lo Que Es Tema De Almuercito Y A Pastor Resurrección Que Quien Tiempo Buenas Tardes Bueno Pueblo De Dios Iglesia De Jesucristo Con Alcaet Tardes Pastor Tomás Papu Alvesita Mamá Reacciona Nel Ganachó Entonces Pai Casi Nunca Xote Seminar Nya Nya Pai Paja Oración Casi Cambiado Dio Que Ta Pas Chil Ganachó Amén Pero Dios Solo Pai Te 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 Y Siempre Dios Cada Ponce Minho Canchón Kau San Cada Ponce Minho Canchón Purín Y Dios De Guant Que Manda Demos Gracias Fuerte Aplauso Hermanos Queridos Iglesia De Jesucristo Dios Tama Nya Son Kain Y Nyo Kancho Kipadrino Mama Madrina Nyo Kancho Kinovio Paninubia Nya Kono Nya Nya Mana No Biegajon Sino Nya Mie Nya Padre Familia Nacho Entonces Chai Manda Dios Tapa Ginispa Pai Con Agar Picas Que Manda Y Dios Bendiciás Keta Nyo Kanchimo Bendiciás Anén Pai Kona Entonces Ponte Lugar Kade Dios Bendiciás Che Bás Aca Pai Kona Bincita Pai Dio Padre 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 Nuestro Que Están Nos Cielos Santificados Cierto Nombre Viga Tu Reino Hágase Voluntad Aquí En La Tierra Viga Tierra Dio Viga 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 Tierra Viga de Jesucristo con mucho aplauso en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo Amén, Amén 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 a su salud en redes sociales muchas gracias pagui novia pagui 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 muchas gracias chayxina niucanchig causa muchas gracias por favor estimado siervo del señor muchas gracias gloria a dios pagui 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 chayxina niucanchicultura de huiwa pagui pagui redes sociales a través de Runa Takuya Radio Fran Vargas filmador oficial de Runa Takuya por supuesto que si también hay producciones tutasic quien está a cargo nuestro hermano marco tutasic muchas gracias gracias mi apuricum tema de de galletas gaseosa marco tutasicultura bueno muchas gracias mamma madrina ratito ratito muchas gracias pero ama saltapangui mamma madrina por favor saltas saltas para que galletas fatangami claro que sí si tienes que niucanchita y esta padrino me choc chocon por favor ayudas un día de verdad de verdad claro que sí claro que sí no sé ni a más nada que te causan que Ecuador pi estimado padrino que no se pueda pasar no no tranquilo está prohibido ya vamos a poner denuncias para que no pase muchas gracias muchas gracias 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 a todos los de este bonito barrio chimbacalle vecino barrio vecinos barrios entre Nueva Lalle y Chimbacalle muchas gracias y a mí te escuchas ya no urquenios gracias 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 para mi Olga Pacho mi agua nión laza te hago una ama guanyongue ama guanyongue muchas gracias 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 centro cristiano de la familia fundadora y anaurco luz a las naciones misionera rayoloma claro que sí desde Maca también no 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 centro cristiano de la familia no 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 claro que sí no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está Apolinario. Repite. Eso, claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, no tan todas porque a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué tal? y el ministerio de alabanza que participan por ninguna alche y pangichi por favor ministerio nuevo para eso seguramente que hay picacho en el chupan y olga al menos aunque mascarilla chules que cantan y en el chupo muchas gracias bien muchas gracias familiares de Guantubamba gracias por acompañar también saludos saludos, saludos muchas gracias gracias Buenas tardes, ñame yamonga, gaseosa, ama yakiri, ñame yamonga, ¿no? Por supuesto que sí. Gracias diferentes lugares que me mandan yamonga, o que José, o que José Vega, y que por visita. Saludos, gracias Vega Loma, o Benito Vega, que que conata saludaco, claro que sí. Y saludos también a Nereo Ganchi, que diálogo de la iglesia, Cleber Ryukcha. Claro que sí, saludos, estimado Cleber Ryukcha, secretario de Actas y Comunicación de Iglesia Fundadora. Muchas gracias, muchas gracias. También saludos también a Nereo Ganchi, que de hecho en plan de Andrea, y que ya te chocan. Claro que sí. Y que ya te chocan para visitarse. Muchas gracias. Claro que sí. Desde que se convincen, panikona o kikona, Nassu. Pero pahikona causa ni apujilipi, ya. Claro que sí. Ya coringi, te acapai con la camana monance, ya. Ah, soy pukilense ni en el que hachibauti. Muchas gracias, kikona. No, 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 no. Muchas gracias. Por favor, Lodapanchi, pukopi. Bien, te pascaso bien, ya. Porque ya mi corita llamó mi, por favor. Ya me llamó mi corita. Así me canga, paso de acuspa, por favor. Gracias a la comitad de regálenos un pasito, porque ahí ingresa la comida, ¿no? De pronto vayan a quemarse, cualquier cosa. No, primero que ya pase. De pronto vayan a quemarse. De pronto vayan a quemarse. Ya, ya. Claro. Aquí van te bien preparando, segundito. Aquí está papas. Acá venga. Ahí está papas, señor. Vira rabo, vira rabo. Vira rabo. Eh! Aquí está papas. Tai, aquí está papas. Toma, Kutpa. Aquí está papas. Ahí está papas. Aquí está papas. Chaka Ahí está papas. Ahí está papas. Está papas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 andere. cooperate. ¡Pagin y panchik! ¡Ya, caipi, canchik! ¡Cúlen, sí! Como mi chico se me pidecpica, casa completa celebrando a lo grande que es un matrimonio, ¿no? ¡Pagin tu kikuna, de verdad! ¡Pagin! ¡Makeños, pueblo de Maca, pueblo de Cuiwa, pueblos de Batán! ¡Gracias, gracias, muchas gracias! ¡Pagin y panchik! ¡Pagin y panchik, aquí, canchik! ¡Eso! ¡Pagin y panchik, se me pasan lo que es tema de alimentos, por favor! ¡Plato especial! ¡Mana no capaz platolayas, sino! ¡Plato especial! ¡Cierto, cierto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chichaita, Nacho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Taita Padrino, Minga, Calvicho, Kikipo, Chumpa! ¡Saludos cordiales en España a María Ortega! ¡Saludos de Fabi! ¡Le extraña, dice! ¡Le extraña! ¡Un día ya extraña! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Aquí falta... en la mesa necesitamos, por favor! ¡Un plato más, por favor! ¡Un plato más preparado, por favor! ¡Un plato preparado! ¡Muchas gracias, Nacho! ¡Ni a Ayichikurka, ni Kachivoki, Mario! ¡Por favor, no sé! ¡Maita Jirkengi, Wauki! ¡Aquí falta uno, por favor! ¡Nada más! ¡Ahí creo que estamos bien! ¡Gracias! ¡Si es que falta, ya le pido! ¡Si es que yo quiero volar, igual ya le pido! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, de verdad! ¡Muchas gracias, Wauki Gonzalo Nanzú! ¡Claro que sí! ¡Pague, pague! ¡Wauki José! ¡Wauki José Vega! ¡Desde Vega Loma! ¡Y Homerito Vega! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Wauki Gonzalo Nanzú! 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 Por favor, Neukanchiwogi, Eugenio Ipane Doloresman, el segundo plato, por favor, Kungarishkakona, santo Dios, Kausana Wawakonachari, claro que sí, Taita, servicio, por favor, Kausana Wawakonawa, por favor, plato, muy preparado, por favor, no, 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 amas useite, buda primikante, maniaite, aunque culeras papis, maniaite, hermano Mario Uawakonawa, por favor, chamekanu, servicios, pichileros, iskipoto, principalmente, Taita, Eugenio Ipane Dolores, epasa, Taita, servicio, muchas gracias, muchas gracias. muchas gracias, muchas gracias. muchas gracias. imagínate, lo que está acusado es que es el fuego seco y no hay nada mas no, 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 no ya ve, ya ve, ya ve, no lo saben, no saben, no saben, no saben, no saben, no saben ¡Seguro! ¡Listo! ¡Cayuasha! ¡Cayuasha! ¡Felicitaciones por favor! ¡Muchas gracias! ¡Familias! ¡Que bendición! ¡Ya! ¡Cayuashik! ¡Felicitaciones por favor! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Familias! ¡Ajimiquanga! Visitana ¡Makisindú! ¡Likani! ¡Cayamos! ¡Pokatinga! ¡Muchas gracias! ¡Hay alguien! ¡Atentos caso! ¡Atentos caso! ¿Hay alguien que telga un esto? De verdad ¡Aber! ¡Llsamandísimos! esposos qué bendición qué bendición gracias 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 claro que sí también entre familiares miembros de la iglesia centro cristiano de la familia aquí estimado Gonzalo Chucinán aquí felicitándolos muchas gracias estimado Isidro Ayora ¿cómo se llama? Tuakisa muchas gracias felicitaciones qué bendición que bendición muchas gracias de Pachica gracias chiquitikuna chichina con vida y está a vamos que manda su chiquitikuna chiquitikuna tú chiquita ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Juan! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, conjunto Liglirich. No sé mai, pii, grava canvici, Liglirich, tan anso. ¿Cierto? Difícil, Michael Ganacho. 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 Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí viene regalo del ministerio también. Y también regalo de parte de su amiga. Gracias. Gracias. Palin a su pali, pali. Pagin. Gloria a Dios. Pagin. Paginuchas. Paginuchas.